Muy conforme con su suerte, en silencio una cruz llevaba y callaba, era triste su mirada y en el rostro calmo reflejaba, no lloraba, no lloraba. En todos los hombres creía, pero mil desprecios sufría, esperaba ser su guía. Sus hermanos no entendían, sólo se burlaba y reían. Y reían, ahora claman su presencia, como oculto rezo en su ausencia. Y le piden, que regrese, en todos los hombres creía. Pero mil desprecios sufría, esperaba ser su guía. Sus hermanos no entendían, sólo se burlaban y reían. Ahora claman su presencia y rezan. Rezan, rezan, rezan. Rezan, rezan.